Como cada año, las vacaciones de la familia real ya han generado muchas preguntas en la prensa que seguramente y con el transcurso de los días, se podrán ir respondiendo. Por el momento, se desconoce si la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años, viajarán a Palma de Mallorca con el rey Felipe este miércoles, 26 de julio, o si recién lo harán con su madre el domingo 30. Lo que sí afirman los especialistas en Casa Real es que ciertos escándalos podrían generarse en el Palacio de Maribén. La reina Sofía se encuentra instalada desde el pasado 15 de julio en el recinto palaciego para ultimar detalles y poder recibir a sus descendientes. Según la información obtenida, la reina emérita habría solicitado a sus hijos y nietos estar todos juntos este verano, una solicitud que no habría sido bien recibida por la madre de la heredera de la corona. La princesa Leonor y la infanta Sofía no pueden huir de los llamados de atención de Leticia. La reina Leticia no podría soportar que la princesa Leonor y la infanta Sofía pasen tiempo con sus primos, los Marichalar y Urdangarín. La esposa del rey Felipe ya habría puesto el grito en el cielo porque considera que los hijos de la infanta Elena y de la infanta Cristina no son un buen ejemplo para sus niñas. Pues siempre se encargó de que mantengan una imagen impoluta y, sobre todo, que estén alejadas de los escándalos. Es sabido que su majestad está dispuesta a todo para salvaguardar la imagen de la corona. De hecho, sería la artífice detrás de todas las decisiones que el jefe de estado toma respecto a Juan Carlos. Es una vergüenza que un señor eche a su padre de su casa y del país. En eso, Felipe no es un buen hijo. Es buena persona, pero un pobre hombre. Imagino que si fuese por él vendría, pero es ella la que no quiere, expresó Jaime Peñafiel para asegurar que doña Leticia separó a los borbones. De momento, el único nieto de la reina Sofía que ya habría llegado a la isla es Pablo Urdangarín, pero se espera que, durante los próximos días, la familia esté al completo. Pese a las sugerencias y recomendaciones de la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen las intenciones de disfrutar de un buen descanso para comenzar con el pie derecho una nueva etapa que marcará su futuro. Después de pasar unos días en Palma de Mallorca, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se marcharán con sus padres a un destino secreto donde no puedan ser captados por la prensa. Este es uno de los veranos más significativos para todos antes de que la princesa Leonor inicie su instrucción militar. El 17 de agosto, en la Academia General Militar de Zaragoza, y que su hermana se marche al Reino Unido para comenzar con las clases de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales. Otros problemas Que la princesa Leonor y la infanta Sofía se encuentren con sus primos no sería un tema menor, pero tampoco es el único. La reina Leticia no tendría ganas de pasar tiempo con sus cuñadas y simular una relación que no existe. De hecho, en las vacaciones del año pasado habría tenido un fuerte pleito con la infanta Cristina que, hasta el día de hoy, no podría olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!